Las pequeñas, medianas y microempresas podrán enviar la información de las planillas de los empleados a partir del 16 de agosto al sitio que Bandesal habilitará para desembolsar los 100 millones de dólares del fideicomiso por el incremento al salario mínimo. Nosotros vamos a habilitar una ventana dentro de FIRA Empresa el día 16 de agosto para que todas las empresas o empresarios puedan subir la información respectiva para solicitar el subsidio al incremento al salario mínimo. Todo lo que le vamos a pedir debería tenerlo disponible en su escritorio porque básicamente le estamos pidiendo la legalidad de su empresa, el reporte de su planilla que ha hecho al Seguro Social, el número de cuenta donde quiere que le depositemos y en qué banco, su número de NID, por supuesto, su identificación de representante legal. Los fondos serán desembolsados en las cuentas de las empresas para agilizar los trámites. Las MIPIMES beneficiarias deben cumplir los siguientes requisitos. Número uno, que su empresa no pase de 100 empleados. Número dos, que tenga registrados estos empleados en el Seguro Social. Y número tres, que dentro de esos 100 empleados hayan empleados que ganan el salario mínimo porque son los únicos que vamos a subsidiar. Si ponemos un ejemplo práctico, si alguien tiene 80 empleados, pero solo 25 ganan el salario mínimo, esos son los 25 que el Estado va a subsidiar. Cada mes, Bandesal espera desembolsar entre 8 y 9 millones de dólares para solventar los costos de las MIPIMES. Nosotros tenemos en la mirada 13.500 empresas más o menos. Pueden haber pequeñas variaciones ya hoy que empecemos la ejecución. Estimamos que en un principio vamos a estar llegando por lo menos a 106.000 trabajadores que vamos a subsidiar. Ahí no van incluidos ni los del sector público, ni los de la gran empresa, ni tampoco aquellos que trabajan, por ejemplo, las domésticas que estarán en el Seguro Social. Por el momento, Bandesal aún está en el proceso de preparación de la ventanilla. Los sectores que pretenden cubrir con el monto son comercios, industria, servicio y agropecuarios. Con imágenes de Juan Castellanos, Jennifer Flores, Noticiero Hechos.